Música 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 No, te estaba esperando Vine lo mas rápido que pude Música 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 Y por esta chucha tuve tanto tiempo aquí No me jodas Música 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 Que cagada loco Le pagué 5 baras al Brian Para que me dejara entrar a este barrio Ahora viene este roco y me cachimbea por andarle razonero Música 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 Te clica aquí si quieres ver a los guapetones de Parla Channel A ninguno se le paga, si Y les voy a recomendar al guapetón de Jasper Aquí Y si quiere tener una noche de pasión mmmm Suscribete aquí No se vayan, no somos hijas No nos quieren en Costa Rica Ya no digan una durabilidad Aquí somos la calle